¡Nada! 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 La esperanza se me va si prendo la televisión, con miedo de salir, de bailar, de disfrutar, nos dicen cómo vestir, nos enseñan cómo andar, pero nadie le enseñó a ese hombre a respetar, qué tan fuerte hay que gritar si no nos quieren escuchar, cuántas lágrimas llorar para hacerte reaccionar, que no muera ni una más, no existe libertad cuando matan a otras. ¡Nada! 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 ¡Va a vencer! 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 ¡No lo defendiste a él, no lo hagas! ¡No lo defendiste a él, no lo hagas! ¡No lo defendiste a él, no lo defendiste a él, no louten! Feminismo es fuerza, feminismo es libertad, feminismo es empoderamiento, feminismo es derecho, feminismo es vida, feminismo es sororidad, pero sobre todo, feminismo es igualdad. Gracias por ver el video.